Hola a todos, me llamo Ryuchi Ahagi, yo vengo de Japón. Actualmente estoy trabajando en el Instituto de Artes Clásicas de la Universidad de Bratislava. Aparte que estoy haciendo varios talleres con los niños. Uno se llama Queremos Paz, que fue 2017 de la mes de diciembre, que es la primera exposición que he hecho con 5.000 niños entre 70 escuelas de liberación de Estado de Veracruz a una instalación de las gruyas. No es nada como pensar sobre el tema de la paz y su deseo. Esta vez que queremos hacer aquí el Museo Nacional de las Culturas, ahorita les pido favor, hacer en la escuela, hacer en la casa, con los compañeros, con los amigos o con la familia por supuesto. Vamos a hacer una exposición de miles de gruyas aquí en el museo. Entonces ahora comenzamos a la recolección de las gruyas a nivel nacional e internacional. Vamos a presentar en diciembre de este año y ahora que sí muy importante que vamos a convocar la recolección de las gruyas. Por favor de traer aquí en el Museo de la Calle Moneda junto con Paracio de Gobierno o manera de envío. Pero si hay caso de trabajar dentro de varios amigos, la familia o en el salón, algunas escuelas, por favor que todas las gruyas juntos que pueden mandar acá o pueden traer acá y para integrar la exposición aquí en el museo. Y otra parte que participan de la afuera de la ciudad, afuera del país, otros países que sí pueden participar, hay otra manera. Hagan estas gruyas de igual manera, pero tomen una foto con su mano y envíen a la correo de aquí en el museo. Y vamos a mostular la adentro del proyecto de este proyecto de Parcio.